El principal objetivo es equiparlas mejor, tener mejor equipo de transporte. En Estados Unidos, por tener una comparación, una ambulancia no dura más de dos años, ese es el tiempo de vida, y aquí en México a veces las usamos hasta 12 años o 13. Es por un lado, es en el tema material, tener mejores instalaciones, mejorarlas a medida que vaya siendo posible, pero lo fundamental es tener más personal y mejor capacitado, o sea que estén en una capacitación constante, lo están, pero si podemos doblar esos esfuerzos, esa es una de las prioridades que tenemos para este periodo.